Bien, entonces, ya una vez hecho el experimento de la caída libre, que les indicaba yo que desde la orilla superior del pizarro se deja gravitar el objeto a lo largo de las marcas que están separadas por 10 centímetros, muy aproximadamente, lo más cercano posible que hice cada disómetro, y entonces, cuando uno graba la caída libre, una cámara de video, antiguamente lo que se hacía es usar las técnicas, uno era tomar con película móvil y se veía en los cuadros, cada uno de los cuadros de la película móvil, y la otra era con fotografía fija, con exposición de tiempo usando una lámpara estroboscópica. Una lámpara estroboscópica es una lámpara que flashea o echa luz con intervalos de tiempo constantes. Esas técnicas son incluso todavía muy costosas, porque además en el caso de la fotografía había que sacar la película, llevarla a revelar, imprimirla en papel, y entonces, actualmente es mucho más simple gracias a las cámaras digitales. Y son todas las cámaras digitales que ya están en los teléfonos celulares. La idea es, cuando se va a dejar caer el objeto, el que registra la caída con la cámara digital, les decía yo, debe estar de frente con la cámara lo más paralela a la línea de caída, y de preferencia a la mitad de la escala a través de la farba caída, del inicio al final de la escala. Cierto que el objeto va a seguir gravitando hasta llegar al suelo, y subía un hoyo hasta el centro de la sierra. Pues si el hoyo subiera hasta Australia, llegaría a esta altura en Australia, y en ese momento se regresaría, y volvería a pasar y regresaría por acá, y entonces tenía que seriéndose así, y volvería a ir, y estaría así por mucho tiempo. Estaría en un baile libre, aparentemente libre. Esta es la, ¿cómo hacemos el experimento de caída? Libre. Lo que sigue es, una vez que registraron con la cámara digital, van a usar uno de dos, o tal vez dos programas, dependiendo de qué. depende de para poder usar la información en la caída libre registrada con cámara digital depende primero también depende todo el universo depende de algo depende del formato digital del archivo de video muy frecuentemente el formato en el que se guardan los archivos es un formato siempre el nombre que no se pone se puede representar con un asterisco es asterisco o el nombre X del archivo punto mod hay otro que es el punto ut y hay otro que también es muy frecuente que es el archivo mp4 es media player 4 el media player 3 es de audio también es de audio el 1 y el 2 son de audio hasta el 3 el mp4 es de video que son imágenes con pueden ser con o sin audio eso depende del dispositivo y como esté programado el dispositivo también entonces estos son los formatos más comunes no son los ópticos necesitan tener de preferencia hay actualmente mucho software para procesos de imágenes imágenes fijas imágenes móviles en este caso tendría que ser software para procesos de imágenes móviles o proceso de video hay programas muy sofisticados y muy caros hay programas que vienen ya en los sistemas operativos incluidos hay programas que son muy gratuitos son gratuitos y fácilmente descargados uno de ellos es el QuickTime de ahí en el formato Qt el QuickTime que por cierto es creación de Apple Computers es también permite manipular o visualizar archivos en MP4 y archivos .mov si su dispositivo no graba en cualquiera de estos tres pueden usar RealPlayer para transformar el archivo a cualquiera de estos tres y entonces van a poder usar el QuickTime ¿por qué QuickTime? ¿por qué insisten en QuickTime? ¿porque soy el admirador de Steve Jobs? no aunque si uso muchos productos de la empresa que fundó porque QuickTime permite visualizar las imágenes de los archivos de video que son muy parecidos a las antiguas películas móviles de esas que son cuadritos lo que hacían en esa película es que tomaban fotos seguidas en una película que se iba moviendo entonces salían las fotos en cuadritos separados y cuando uno pasaba rápido y los proyectaba uno veía como si el objeto se moviera en realidad son fotos fijas tomadas en una secuencia de fotografías no sé si han visto unos libritos que tienen algunos dibujos a veces y cuando lo deja pasar uno rápidamente ojeando se vea como el movimiento del objeto que está dibujado o impreso en esas sopas en ese librito así se inventó el cine cinematographic photography eran fotografías imágenes cinemato el movimiento lo que hicieron ustedes de actividad fue la observación la pregunta que se planteó Galileo con la cual Galileo Galileo funda la primera rama formada de lo que actualmente es la física o de la física moderna porque la física de hecho ya existía en tiempos de Aristóteles Aristóteles escribió un libro que se llama Física pero no busquen ese libro para ponerse estudiar para este curso porque no les va a salir mucho funda la física moderna cuando funda la cinemática la cinemática estudia el movimiento y contesta a la pregunta de cómo se mueven las cosas podríamos plantearla también de esta manera cómo cambian lo que quieran funda por eso la cinemática son imágenes en movimiento este es el estudio del movimiento estas son imágenes en movimiento a diferencia de una foto fija en la cual el objeto está ya me puedo mover ok entonces es así como en el siglo XIX hay gente como Tomás Alba Edison inventan el cine adelante llamamos el cine aunque en tiempos de mi abuelita le llamaban el cinematógrafo vamos al cinematógrafo a ver la última película de Melier de Georges Melier de Voyage de la Luna el viaje de la Luna Melier era un cinematógrafo que hacía películas en tiempos de Edison también bueno en Estados Unidos le hizo un poquete y dicen que su segundo nombre este es el apellido materno Tomás Alba le dicen Tomás porque dicen que nació en Zacatecas en Estados Unidos está registrado como que nació en Indiana no sé incluso ha de ser su pariente bueno se va a sentir muy orgulloso decían algunos tíos me decían algunos tíos que sí eran de la familia entonces se debe sentirse orgulloso pues no sé ¿cómo que no sabe? el inventor del cinematógrafo de la lápara incandescente del fonógrafo tuvo muchísimas cosas que inventó de cierta ha sido el mayor registrador de patentes en la historia de los Estados Unidos pero también era un pirata y esto si es un hecho el otro que luego dicen de la electricidad por parte de ¿quién? de Tesla de Nikola Tesla hay dudas tal vez sí tal vez no de hecho Nikola Tesla fue empleado de Thomas Alba eso pero a George Melié este cineasta francés que filmó la película del viaje a la luna de Voyage a la luna que fue una superproducción para la época uno la ve ahora y casi se ríe pero fue una superproducción para la época cine mudo en blanco dinero por supuesto le costó mucho dinero a Melié pensaba hacer negocio con esa película le exigió en Francia en Gran Bretaña recuperó una buena cantidad de dinero de lo que él había invertido y pensaba para redondear su negocio que realmente fue una negocio exhibida en los Estados Unidos pero cuando llegó a los Estados Unidos ya no la pudo exhibir porque ya la gente ya la había visto resulta que este señor había enviado empleados de ellos a Londres a buscar películas de Voyage en el Lune las consiguió se las llevaron a Estados Unidos las reprodujeron las exigió sin autorización de Melié y por supuesto sin pagarle derechos a Melié y Melié se fue a la rueda producto de la piratería de este siglo los científicos y los inventores son humanos somos humanos y tenemos las mismas virtudes y defectos que todos los seres humanos a veces más virtudes a veces más defectos entonces la cinemática entonces la funda Galileo Galilei es el estudio del movimiento inicialmente cómo se mueven las cosas cómo se mueve esta pelotita cuando rueda sobre la canaleta luego vamos a hacer este experimento otra vez vamos a medirlo o cómo cae cómo gravita está cambiando de posición empezó aquí le voy a caer le voy a caer le voy a caer cambia de posición y entonces escribo cómo cambia alguien podría preguntar pero por qué cambia no sé Galileo no se preguntó por qué cambiaba no sé tal vez sí pero si se lo preguntó no lo contestó él solamente pudo contestar cómo cambia cómo caen las cosas cómo gravitan las cosas lo video que obtuvo la constante de caída libre cuide mucho y no decir la constante de gravitación porque esa es otra sale de esta pero no es la misma no es el mismo número ni significa lo mismo entonces Galileo contesta el cómo no contesta por qué cómo cambian de posición las cosas pero actualmente 400 años después de Galileo podemos usar su principio de la cinemática no solamente para ver cine y hacer cine y hacer videos sino para contestar incluso a las preguntas que hacen otros humanos sobre otros fenómenos de la naturaleza por ejemplo cómo cambia la naturaleza cómo cambian las poblaciones de organismos nada más que ya no lo llamamos cinemática de hecho a partir de la cinemática se genera otro campo de la física que es un poquito diferente se parecen mucho y a veces uno se confunde que es la cinética una cosa la cinemática otra cosa la cinética la cinética implica y reconoce la existencia de fuerzas no así la cinemática la cinemática nada más es cómo cambian las cosas cómo cambian las cosas la cinética ya implica fuerzas pero contestan mi pregunta fundamental cómo cambian las cosas de hecho cuando trato de ver cómo cambia la población de bichos en un lugar estoy hablando de cinética poblacional y a lo mejor lo que grafico es cómo cambia el número de organismos el número de organismos en función del tiempo esta es una de las áreas de la ecología la cinética poblacional más ubicada dentro de la biología experimental hay pocos biólogos experimentales que se dedican a la ecología pero sí los hay más comúnmente algunos se dedican a la química existe la cinética química en la que estudio cómo cambian el número de compuestos o moléculas por decir algo en función del tiempo puede ser no que sean por decir algo moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera o de ozono en la estratosfera sino quizá productos de metabolismo biológico biomoléculas sabemos que esas reacciones biológicas en esas reacciones biológicas participan unas moléculas o biomoléculas muy particulares llamadas enzimas cuando queremos saber cómo funciona una enzima hacemos cinética enzimática si lo que queremos conocer o entender cómo funciona no es una enzima sino un medicamento un fármaco hablamos hay un día cinética farmacéutica no farmacológica tampoco fármaco cinética a veces en cuestiones gramaticales cambiamos un poco el orden de las raíces y los fofijos bien es decir como podemos darnos cuenta aunque surge de observar lo que estudian los físicos para contestar preguntas de físicos para físicos y por físicos parafraseando a Abraham Lincoln es un discurso de Gettysburg donde habla del gobierno por el pueblo para el pueblo del pueblo por el pueblo y para el pueblo no sé que sea eso no lo conozco de ahí se derivan usos de física porque es cinética 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 útiles en otros campos de conocimiento en otras áreas de la ciencia como puede ser la biología si no entendemos qué es y cómo funciona y qué dice qué nos dice la cinemática no vamos a entender lo que nos dice el experimento que hicimos en el laboratorio sobre la manipulación de una enzima que queremos conocer de ahí la importancia de que un biólogo o muchos biólogos entiendan mejor la física y además creo que puede ser hasta divertido uno se entiende una quinta tantas cosas entra ya solo nada más sentados viendo al profesor ya es un poco más cinemático digamos sí y hago más movimiento es más ¿cómo le llaman a esa forma de aprender la gente para aprender de qué involucrarse más no solamente ver kinestésicos es que mi forma de aprender es más kinestésica que visual o que auditiva por eso es que yo procuro no solamente en un ensayo como Merónico hablando sino tratar de involucrarlos en actividades a través de las cuales ustedes puedan y esto lo desarrolló un biólogo un biólogo que explicó la psicología y el comportamiento del aprendizaje y las cosas y la forma del aprendizaje no fue un psicólogo no fue un psicólogo fue un biólogo Jan Piajet Jan Piajet no era psicólogo era biólogo no era ni médico era biólogo y Jan Piajet a través de sus observaciones experimentales llegó a la conclusión de que los niños aprenden mejor cuando construyen su conocimiento a través de la observación la experimentación o manipulación de la naturaleza bueno la ciencia se aprende igual cuando uno es adulto de ayer el biólogo lo no lo dijo así pero yo lo extrapordo yo lo he experimentado desde hace como 20 años y fíjense que sí mucho entonces vamos a quedarnos con esto y qué es lo que van a hacer entonces ya tienen estos archivos los si no los tienen en este formato los transforman de la ciencia a quick time cualquiera de estos y de quick time se alineamos con campanitas en el plano inclinado para medir el tiempo alguien diría ¿por qué no usamos un cronómetro? porque es difícil a ver yo me tengo el cronómetro tú debes quedar la bolita y tú grabas es difícil que se pudieran ver los números aún tenía un cronómetro digital tenía que ser un cronómetro digital con dígitos grandes para que pudiera apreciarse en el video es ahí donde surge la ventaja del quick time el quick time permite ver como si fuera película antigua cuadro a cuadro el video si uno le da play no al play sino al quick time el video corre si uno le pone en el triangulito de play pero una vez que corrió o incluso antes de sin alargar el play ustedes con la tecla de flechita o la otra tecla de flechita en su computadora pueden avanzar o retroceder cuadro a cuadro las imágenes del video y en la parte inferior de la ventana del quick time a la izquierda aparece la escala de tiempo entonces ya tenemos las dos variables la variable independiente el tiempo y la variable independiente que sería la ya no hemos longitud sino distancia comiencen de cero su cero no va a estar en el origen acá sino que estaría o no sé lo pueden hacer desde aquí nada más que van a la gráfica la caída libre para abajo pero a lo mejor la gráfica se le para arriba porque esta es una representación un modelo de la caída libre un modelo gráfico matemático de la caída libre esto es lo que van a hacer bien de aquí del video sacan finalmente su tabla por eso decimos vamos a tabulación a tabular vamos a hacer una tabulación una tabula es una tabla donde van a graficar tiempo desde cero segundos y distancia del origen el origen está de arriba en ponganlo en metros en metros para usar las unidades de las cantidades fundamentales estamos trabajando en las cantidades fundamentales de hecho tiempo y longitud aunque le damos tiempo T minúscula y D minúscula con la equivalencia en este caso cero punto cero dependiendo de la configuración del video y como lo haya grabado porque puede variar de cámara a cámara de sistema a sistema vamos a ver si le teclean aquí van a ver que va avanzando empieza en cero su video cero punto cero y conforme le teclean con la flecha va a empezar a cambiar hasta que finalmente aparezca vamos a empezar a cambiar por ejemplo cero punto uno cero punto dos cero punto tres hasta que lleguen a uno punto cero esto es un segundo y van a seguir después si tardó más de un segundo pues sigue ¿cuánto tiempo tardó el recorrer? un uno punto dos metros que es el intervalo que tenemos de escala uno punto dos metros entonces aquí va distancia Nissan cero punto cero distancia final uno punto dos metros que puede que tenemos aquí un error bien y acá también tenemos un error lo voy a poner aquí a la izquierda cero punto uno más o menos ¿correcto? hasta el tiempo n que no se pasa y estos datos los apuntan en su paderno cada uno de los niños del equipo y los traen el jueves que nos vamos en clase porque el martes no hay actividades es un día feriado y nos veíamos entonces jueves entonces van a ser cinco tablas por las cinco veces que pueden hacerlo de dos maneras número uno o hacen cinco tablas o suman y calculan el tiempo promedio o el tiempo medio te barra que esto es igual a el número de veces del tiempo el tiempo promedio el tiempo barra es igual a la sumatoria del tiempo desde uno hasta n entre entre n es decir sumo los cinco tiempos y yo divido entre cinco sumo las cinco distancias y las divido entre cinco y entonces obtengo la media el tiempo medio o tiempo promedio esto además me permite conocer otro error si la vida está llena de errores uno no va por la vida sin cometer errores cuando enfrentarse a ellos es inerudible que sería un error que se puede calcular a partir de la desviación estándar pero esto ya es materia de estadística básica si ya lo manejan hagan todo el ejercicio si no lo manejan nada más quédense con el tiempo medio entonces vamos a presentar este cuaderno como reporte los tiempos promedios lo que necesitamos en llegar es esta esta gráfica esta es la que necesitamos conocer esta vamos a poner las ciencias corresponde a esta lo tienes de esta manera ¿bien? algo más si no hay dudas nos vemos en todo el próximo pues recuerden el miércoles empieza la semana de biología experimental están las charlas muy interesantes y en jueves la charla sobre astrobiología para aquellos a los que les les guste bueno una de las charlas que hay sobre astrobiología nos vemos en todo caso yo les digo la próxima semana el jueves nos veamos una vez visto los octavos cómo van a hacer su reporte y les voy a dar las indicaciones de una vez les digo rápidamente para el laboratorio yo les voy a avisar cuando para la sesión de viernes va a ser necesario que traigan bata que traigan otro tipo de protección personal porque la bata no es disfraz científico la bata es una prenda de protección en la página del curso hay una parte donde dice creo que de seguridad salvaguardas salvaguardas ahí vienen las indicaciones generales en general son tres prendas o tres piezas que uno debe usar para protegerse de cualquier trabajo científico común la bata cuando es necesaria aquí de hecho cuando representamos un estorno que cuesta más trabajo estirar el brazo las batas no están hechas para estirar los brazos cierto pues se puede hay que protegerse las manos cuando hay sustancias que pueden ser agresivas para la epidermis guantes en el sitio web dice que tipo de guantes si no son de esos con las especiaciones no los compren y la tercera prenda son anteognos de protección aquí les pueden prestar si quieren compren los suyos siempre es más conveniente comprar los propios además suena a mi gusto y me veo guapo porque están aquí están muy bienes pero son muy buenos están feos pero son buenos funcionan o pueden usar gogles yo como uso anteojos ópticos si no como dicen si las veo manchas me acomodo mejor con gogles porque cuando me pongo anteojos aquí también sobre la nariz es más cómodo y más seguro trabajar cuando uno usa anteojos como en tu caso con gogles entonces nos vemos el jueves gracias